martes dos de febrero del dos mil veintiuno. Ya estamos aún necesito de cumplir un año encerrados. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros, yo soy Romero Ponce, y mi compañero Charo Lastra, compadre, amigo, carnal, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Mi querido Marito, muy bien, muy contento, muy feliz de estar ya hoy martes, y bueno, aparte también me motiva muchísimo la parte de la entrevista de ayer con mi Lila Downs. Qué buena aceptación tuvo por parte del público, lo cual agradecemos bastante, ¿verdad? Les gustó mucho, ¿eh? Y es que es una persona muy linda, muy sencilla, ¿no? No, no, hombre, la verdad es que a veces luego uno se imagina muchas cosas antes de llegar a la persona que vas a entrevistar, pero no tanto por la persona o por el artista, sino a veces por el trámite que tienes que pasar precisamente para poder llegar a esa entrevista. A veces es un poco complicado. Pero qué buena persona es, qué buena persona es, y pues ahí estuvimos muy contentitos, y la gente también, y eso es lo importante. Pero hoy, hoy, mi querido Marito, ya no hay entrevistas, hoy habrá deportes. Hoy tenemos deportes, señoras, señores, estamos estrenando esta sección de deportes, va a ser una vez al mes, para que también no se me espantan, porque de repente las mujeres, ay, es que no hay que deportes, ¿no? Una vez al mes, una vez al mes que vamos a aprovechar para tocar los puntos más importantes, y el punto más importante que nos atañe esta semana, entre muchos deportes, por supuesto, es el Super Bowl, mi querido señor Lodalarte, número cincuenta y cinco, que creo que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno este supertazón, porque los dos equipos son extraordinarios, y bueno, Kansas es extraordinario, nos tocó verlo aquí en México, señor del arte, en el Estadio Azteca, y desde ese entonces se está jugando muy bien, pero ahora la sorpresa, la sorpresa de que lleguen los bucaneros, pues con el famoso Brady, que pues ya, yo creo que sí es mago este cuate, porque trajo a los bucaneros al supertazón, y aparte por primera vez en su casa, a lo que no me ha pasado, entonces es un Super Bowl muy sui generis, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, con nuestro querido, ¿quién va a estar con nosotros, Nito? Hoy va a estar con nosotros, dando todos los deportes en su sección, el reporte del deporte, mi querido Gabriel, el Gergi, así es como muchos lo conocen, y lo podemos ver en sus redes sociales, ya les voy a decir en dónde, pero ahí está, mi Gabo, el Gergi, está padre su apellido, me gusta, ¿eh? Sí, yo pensé que era apodo, ¿no? Pero ese apellido se me hace que es como italiano, ¿no? ¿No? Pudiese ser, porque se escribe el Gergi, pero. Y se dice Gergi, el Gergi, el Gergi, bueno, pues va a estar con nosotros. Hay que preguntarle. Va a estar con nosotros el buen Gergi, no se lo pierdan en un momentito más, unos, unos minutitos, nada más rápidamente, pues mi querido señor Leo del Arte trae las últimas notas que también nos atañen, porque a partir de hoy, señor del Arte, pues el gobierno federal dijo que ya se puede empezar a tramitar esto de la vacuna, ¿no? Para las personas del de la tercera edad. Sesenta años. Sí, claro, a partir del ocho de diciembre que se presentó el Plan Nacional de Vacunación aquí en México, pues se dio a conocer que en los primeros días del mes de febrero, hasta los últimos días del mes de abril, se estará vacunando precisamente a las personas adultas de mayores de sesenta años. Es una es una población muy considerable, mi querido hermanito, porque la verdad estamos hablando de muchas personas longevas aquí en nuestro país, y que la verdad está muy bien. El camino para aplicar la vacuna COVID, anti-COVID, a quince punto un millones de adultos mayores durante los próximos dos meses en pasar, empezó desde hoy, con la tarea de ubicar e inocular a tres punto tres millones de personas mayores de sesenta años que viven en zonas rurales y alejadas en dos mil cuatrocientos treinta y ocho municipios del país. Desde que el gobierno federal, como lo mencionaba, de que presentó el programa nacional de vacunación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los ancianos en zonas marginales con menos de dos mil quinientos habitantes, serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID diecinueve. Una vez que hayan terminado con todo el personal de salud que combate la enfermedad, que como lo hemos visto en los últimos días, pues bueno, ahí ha habido como una revuelta de opiniones entre que por qué están vacunando a los maestros y no a los al personal de salud, entre por qué uno se brinca en la pila, entre por qué hay personas, o sea, infinidad de cosas. Este plan de vacunación, mucha gente lo ha calificado como un verdadero desastre, otros no lo han calificado ni bien ni mal, están como en un tono de, bueno, el gobierno sabe lo que hace y otros están en la contraparte de decir, bueno, pues yo lo apoyo al cien, ¿No? Claro. Pero, pues bueno, dentro de todo esto, así como lo estábamos diciendo, desde el ocho de diciembre, el gobierno federal presentó este plan de vacunación, y pues a partir de este mes y hasta el último día de abril, se aplicará el biológico a los y todos los mexicanos mayores de sesenta años. Una revisión del censo del veinte veinte del INEGI, hecha por precisamente esa institución, revela que la mayoría de las personas en esa condición se ubica en cinco estados que concentran cuarenta y un por ciento de la población en lugares apartados, siendo Veracruz, Veracruz con el treinta y uno punto uno por ciento, perdón, trece punto uno por ciento, Oaxaca, ocho punto siete por ciento, Chiapas con el siete por ciento, Puebla con el seis punto dos por ciento, Estado de México cinco punto nueve por ciento, y obviamente las demarcaciones donde las brigadas de vacunación deberán destinar mayores recursos humanos para que se pueda llevar a cabo y de manera efectiva el plan de vacunación. Dentro de todo esto, de acuerdo con el presidente, el en febrero, pues van a llegar, y bueno, de hecho, en la mañanera de hoy, estuvieron diciendo que van a llegar durante todo este mes, seis millones de vacunas de diferentes laboratorios, entre ellas ya conocemos que va a llegar Pfizer de BioNTech, Sputnik, ve que muchos decían que, híjole, que qué barata por ahí, la senadora Lili Tellez dijo, no, 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 es que está baratísima, y cómo podemos decir, bueno, hoy salió una nota en diferentes medios de comunicación, nacionales y extranjeros, donde decían que tenía una efectividad del noventa y noventa y uno punto cinco por ciento, noventa y dos por ciento, la Sputnik B. Muy buena. Es muy buena, exactamente. Entonces, y eso estaban viendo que es una vacuna que sí funciona, y que puede funcionar muy bien. También va a llegar CanSino, esta marca china, y AstraZeneca, que para que marzo llegue el doble de dosis, así es que pues bueno, pero mucha gente dice, oye, pero cómo voy a meter, cómo le voy a hacer, cómo voy a poder registrarme, porque yo no sé, yo soy un adulto mayor, pero yo no ocupo las redes sociales, no me meto, no se preocupen, acérquense por favor con sus nietos, con sus sobrinos, con sus familiares más cercanos, ahorita casi todo el mundo está en sus hogares, y también van a poder hacerlo de una mejor manera. ¿Cómo se van a registrar un adulto mayor precisamente que quiera recibir la vacuna contra el COVID-19? Pues bueno, miren, hay algunos pasos que deben de seguir. Primero, es ingresar a la página mi vacuna, va a ser todo junto, eh, mi vacuna punto salud punto gov punto MX. La repito, la repito, mi vacuna punto salud punto gov de gobierno punto MX. Así, esa es la página donde ustedes se van a meter, ese es el paso número uno. El paso número dos, introduce el CURP. Todos tenemos CURP, todo mundo tenemos CURP, y si no lo tienes, lo puedes buscar en internet, se meten ahí, van a poder encontrar el CURP. La verdad, en esa misma página pueden encontrar, en la que yo les digo, pueden encontrar, en la página del gobierno pueden encontrar su CURP, entonces ahí nada más que busquen la opción, y van a encontrar, van a introducir el CURP del adulto mayor que se registrará. El paso número tres es, corrobora los datos y da clic en botón rojo, quiero vacunarme, donde tú estás autorizando que quieres aceptar, y bueno, estás aceptando la vacunación. Punto número cuatro, llena la sección, lugar donde voy a vacunarme, y datos para localizarme, con entidad y municipio donde reside la persona a vacunarse, no importa si el domicilio no coincide con el INE, lo importante es que llegue la vacuna al lugar donde está la persona de la tercera edad. Punto número cinco, agrega el código postal y dos teléfonos y correos electrónicos para contactarte. Esos son los pasos a seguir, así es que, la verdad, es una de las cosas, vamos con el punto número seis, en notas de contacto pueden agregar más detalles, como el horario, al que prefieres que les llamen, vía telefónica, es de algún familiar o algún amigo, también puede dar ese número. El punto número siete, da clic en enviar. El ocho, aparecerá un mensaje confirmando el registro, conserva el folio y da clic en comprobante para obtenerlo, eso es algo muy importante que ustedes deben de guardar. El punto número nueve, en caso de que se equivoquen, da clic en solicitar llamada de aclaración y proporcionan un teléfono de diez dígitos para que te localicen y se corrijan esto, ojo, aquí ustedes están dando el teléfono, nadie les va a hablar a ustedes, ustedes están dando el teléfono, porque ya se han dado algunas notas, donde se empiezan a hablar, sacando la información, entonces tengan cuidado con eso, ustedes van a dar el teléfono. Otra, una vez que te haya registrado, espera la llamada de un servidor de la nación y te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte, es importante que esté alguien con las personas adultas mayores, ¿sale? Así es como ustedes se van a poder registrar y obtener la vacuna contra el COVID-19, ya está a partir de febrero hasta el último día de abril. Pues órale, a correr, a correr esta, esta fracción, pues, de población que es sensible, que es sensible, pues, por la edad, hay que correr, hay que correr a vacunarse, me quiero señalar lo del arte, creo que tenemos suficiente tiempo para empezar a hacerlo desde ya, pues deseamos, por supuesto, que funcione muy bien la plataforma vía internet, para que no haya ningún retraso, y que no se caiga, ¿no? Que no se vaya a caer la plataforma, porque luego suele suceder. Muy bien, Miquelito, oye, y este, tú todavía no tienes sesenta. No, todavía no, pero hablando de eso que acabas de mencionar, sí es importante mencionarlo. El tema de que se va a saturar, sí, yo tengo unos familiares que desde ayer, pues, hoy es dos, hoy es día de la tamaliza, dos de candelaria, ¿no? Cierto, comíse tamalitos, lito. Hoy comí ya mis tamales, sí, claro, por supuesto, muy rico. ¿Para la dieta? Para la dieta y la papada, mira, nada más, pero, algo que sí te voy a decir es que, por ejemplo, se quisieron meter algunos familiares, ¿no?, mayores de sesenta años, y está saturada la página, hay que tener paciencia, no se enojen, no se, ay, no, ya no quiero nada, no, 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 tranquilo, va a llegar, tienen que estar ahí constantes hasta que puedan entrar, ¿no? Eso también hay que decirlo. Ok. Y ya, nada más. Creo, creo que era lógico, ¿no? Había que aguantar, pues, y hay que tener un poquito de paciencia, y como dice el señor Leo del Arte, pues, si nos da insomnio, como eso de las dos, tres de la mañana, en ese momento hay que meterse, hay que aprovechar. Sí, puede ser. Claro. Claro. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que aprovechar y hay que ser el llenado para poder recibir la vacuna, y los demás que todavía parecemos ya de sesenta, pero no tenemos sesenta, pues, hay que aguantarnos, Nito, todavía no nos toca. Exactamente, todavía. No se vayan a vacunar al Gabacho, los que puedan, porque ya ve lo que pasó con, con este Origel, ya electaron la visa, y bueno, no, no, hombre, no. ¿A quién tú? A este Juan José Origel, se llama, ¿no? Pepillo. ¿A poco ahí sí no supe? A ver, platícame. Bueno, se fue, se vacunó, ya ves que subió el, el tuit de, de decir, ay, qué pena, que mi país no me puede andar esta seguridad. Según él, dice que no lo hizo con la intención de molestar a nadie, pero bueno, se le respeta su, su, su opinión, pero después no fue el único. Muchos, muchas personas, de hecho, a mí me tocó ver de un colombiano que se fue y se vacunó, y también de dos argentinas que fueron, se vacunaron, subieron el video en redes sociales, y que estaban casi a punto de llorar y demás. Pues el gobierno local dijo, oye, este, las vacunas son para, para los residentes, son para nuestros compatriotas. ¿Pero cómo le hicieron? Para gente que va a estar. ¿Cómo le hizo origel para vacunarse? Tiene, tiene residencia. Fue a, fue allá, no sé, según por lo que tengo entendido, él fue, no, se hospedó tipo turismo, y se, se puso la vacuna. Ahí no sé cómo la habrá hecho, pero bueno, la solicitó, también creo que era por internet, no sé cómo es bien el procedimiento, creo que también fue por internet, se fueron, le dijeron que sí, se metió. Pero ya después, después, se enteró el gobierno local de todos estos casos, no solamente de origen, y a, a, por eso dijeron, ¿saben qué? Las vacunas son para los, los, los compatriotas norteamericanos, los californianos, toda la gente que va a residir más de un mes aquí en, en nuestro estado, más no para los que vienen de turistas, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Le negaron la segunda dosis a los que se vacunaron, que pues no eran de ahí, que nada más fueron de, de Oquis, y pues así es como pusieron las nuevas, las nuevas normas. Y los quitaron las visas. Solamente me enteré de, eh, Origer, que según le quitaron la visa americana. Así es. Ah, bueno. O sea. Muy bien. Oye, señor, lo del arte me está informando, eh, Tomás, que ya está el Gabo, en un momentito más. Venga. Rápidamente, ¿tienes saludos o, o los digo yo? Mira, si quieres, dilos, adelante, me quedo marito, con todo gusto. Angélica Castilla dice, hola, chicos, sobrevivientes, este, Angie, tú eras sobreviviente también, este, qué bueno que estás aquí. Pili dice, hola, saludos, un gran gusto escucharlos, igualmente, gracias que estás con nosotros, Pili. Gracias, Pili. Y Maribel Cruz dice, hola, buenas tardes, gracias, gracias por informar, pues, qué bueno que están con nosotros, vamos a, aguántense, chicas, no se vayan, en serio que los deportes son también agradables para ustedes, ¿verdad? Vamos a tratar de ser los agradables, y también compartan, compartan por favor esta transmisión, queremos llegar a mucha más gente. Es correcto, mi querido Tomás, que entre ya el buen Gabo de una vez, por favor, porque tenemos que hablar, sí, estrenando sección, por supuesto, y aquí, en estos momentos, mira, está mi querido Gabo, el Gergi, el Gergi, que viene directo desde Milán, Italia, ahí sí, ya estoy inventando. Tu apellido es italiano, mi querido Gabo. No, fíjate que mi apellido es libanés, libanés. Ah, libanés. Libanés, sí. Pero se pronuncia así, el Gergi. Sí, correcto, correcto, mi maro. Ok, y es que sí suena muy italiano, ¿eh? Y aparte tú te ves así como internacional, mi hermano. Vámonos, qué loco, qué loco. Sí, bien, hoy, caray. Muy bien, oye, pues ya está con nosotros nuestro querido Gabo, señoras, señores, él es experto en estos temas del deporte, y tenemos mucho que platicar, mi querido Gabo, antes de que entremos en tema, ¿a quién le vas? ¿Cuál es tu equipo regular de fútbol americano? De fútbol americano, los patriotas, los patriotas, yo le voy a los patriotas. Dicen que todos los, todos los patriotas le van entonces a Brady en este súper tazón, ¿no? Claro, ¿a quién más no hay otro? Oye, y yo creo que andan ganando, ¿eh? Va a estar, va a estar bueno, la verdad, va a estar bueno porque hay tanto bucaneros como Chiefs, tienen algunas bajas muy importantes en el equipo, en cuanto a receptores y defensivos, ¿no? Sí, yo creo que va a estar bueno. Pero bueno. Oye, pues, sí, sí, milito. Nos arrancamos, ¿no? Nos arrancamos con la sección, el reporte del deporte con Miquel Gabo, el jefe y adelante, Miquel Gabo, primer tema que vas a tocar, ¿cuál es? Perfecto, muchísimas gracias, Maru, muchísimas gracias, Leo, primero que nada, por la oportunidad de estar aquí con con ustedes. Y pues, bueno, el primer tema es Sergio Ramos. Sergio Ramos, pues, básicamente no ha renovado contrato con el Real Madrid y se especula que si llegara al París en Germán, ahí en Francia, pero ahorita los rumores están a tope, a tope, que se va al Manchester United a reforzar este equipo de Inglaterra que últimamente no, es un equipo histórico, claro está, pero últimamente no ha tenido el auge o los éxitos que se esperaban, ¿no? Han destacado otros equipos, entre ellos el Liverpool, el Manchester City, pero este Manchester United que era histórico y ganaba todo, dejó de ganar y va por un defensa estrella, que para mí es estrella al cien por ciento. De ahí pasamos al siguiente tema en donde igual, hablando un poquito del Real Madrid, Florentino Pérez, el presidente deportivo del mismo club español, de la capital española, pues ha opositivo a COVID-19 y se habla que estuvo en contacto con muchos jugadores de la plantilla en el Real Madrid en los entrenamientos, posiblemente pueden salir malas noticias para los aficionados merengues en estos días, posiblemente, esperemos no, primero que nada, obviamente esperemos que no sea así, pero posiblemente algún contagio dentro de la plantilla, incluso se habla que Eden Hazard no entrenó ayer ni el día de hoy con el conjunto blanco ahí en el Real Madrid. No, hombre, no, esto, esto sigue siendo tema, la verdad es que siguen entrenando, sí, o sea, todavía no estamos al cien por ciento de, de, o libres del COVID y sigue habiendo este tipo de temas, pero bueno, esperemos que no esté nada mal, mi querido Georgie, adelante, adelante. Así, esperemos que, que, que no, que no contagie a nadie, primero que nada, ¿no? Porque empezar otra vez con estos casos y que se vuelva a venir todo el deporte abajo, pues es lo que menos queremos, yo creo que muchas personas en, en este mundo, y pues bueno, en la siguiente nota es que el día jueves comenzará el mundial de clubes, este mundial de clubes donde tendrá participación equipos como el Bayern Múnich, el Palmeiras que es recién campeón de la Copa Libertadores, y entre ellos de aquí de México, Tigres, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, van a tener participación, ya se encuentra el equipo de Tigres en Qatar, y este jueves 4 de febrero comenzará, vaya, este camino hacia ser campeones, se habla de que Tigres posiblemente llega a la final, vamos a ver, esperemos nosotros como mexicanos estar orgullosos, ¿no? De este, de este equipo. ¿Sí llegará? Pues la, el caminito pinta para estar un poco sencillo, va primero contra un equipo coreano, de hecho, de una marca de autos coreana, también es este equipo, posteriormente se enfrentará al campeón de la Copa Libertadores, que es Palmeiras, que no es un rival tan fuerte, si es campeón de la Conmebol, pero no es un rival tan fuerte, Tigres ha llegado ya a una final de Copa Libertadores hace unos años, entonces no puede, el reto no está tan difícil para Tigres, para llegar a la final campeón, la dudo bastante, porque seguramente se va a topar al Bayón en la final, pero posiblemente finalistas sí lo podríamos ver en el Mundial de Clubes. Venga, apoyando a los Tigres, vámonos. Bien. Así es, y luego nos pasamos, bueno, antes de continuar, Leo, ¿tú a quién le vas de aquí del, de fútbol mexicano? Híjole, no, yo soy bien villamelón, a mí no me digas, pero bueno, como Alma Mater, te lo juro, como Alma Mater vendría siendo, este, los Pumas de la UNAM, que soy regresado de ahí, de ahí soy, ¿no? Ese sería como, como el único y hasta ahí, ¿no? Ya después, yo creo que como mero, este, respetable o equipo de fútbol bambolero, respetable, que muchos así lo tienen en ese, en ese tema, los Diablos Rojos del Toluca, que también ha sido un gran, gran equipo, ¿no? También, y quien me sorprendió en algún momento, cuando ascendieron a la primera, fue precisamente los Choloscuincles, que de verdad, fueron un gran equipo en su momento, ¿eh? Bien, ahorita los Panzas Verdes, que ahí van, digo, no, no he seguido al pie de la letra del fútbol acá, o la Liga de México, porque todo se ha perdido, pero, a ver, no sé en qué nivel se encuentran los equipos en este momento. Pues, León es uno de los más fuertes, eso sí, León es uno de los más fuertes, Cholos, como que se está encaminando este torneo también a ser candidatos para, para ser campeones este torneo también, y pues vamos a ver qué les depara a estos equipos. Pumas, pues, ay, mis pobres Pumas también, que yo también le voy a dar a los Pumas, este, les hace falta un poquito de garra. Tú, Maro, ¿a quién le vas aquí del fútbol mexicano? A los Pumas también. También, eso, puro, puro universitario aquí. Sí, 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 a los Pumas, por supuesto. Ah, perfecto, perfecto. Pues, de hecho, aquí ahorita en imagen, en la pantalla tenemos lo que va a ser el calendario para este Mundial de Clubes, ahí tenemos que Tigres enfrentará al Ulsan Hyundai el 4 de febrero, va a ser parte de estos primeros partidos, y ya si gana, si le toca ser ganador contra Ulsan Hyundai, pues, bueno, se dará contra el ganador de la Conmebol, que en este caso, pues, es Palmeiras. Ahí tenemos más información porque este mes regresa la Champions League, yo creo que un torneo que todo pambolero quiere, ama, anhela siempre ver. El 16 de febrero, martes 16 de febrero, regresa la Champions League con los octavos de final, y de hecho, aquí en imagen tenemos todos los encuentros que vamos a tener en este mes, y también un poquito en marzo también los vamos a estar teniendo. A mí mi favorito, obviamente, a ganar es el Real Madrid, yo soy madridista. Ok, muy bien. Va a estar difícil, porque el Madrid no viene tan bien. No sé cómo ven ustedes, hay un panorama por ahí. Mira, en este tenor, en este tenor, hablando del fútbol europeo, siempre he estado con el Barça. Entonces. Yo también soy de Barcelona, soy 100% y más ahora que nunca, Barcelona. Ok. Entonces va a haber, va a haber duelo, va a haber duelo y va a haber apuestas, mi querido Gabo, contigo cuando jueguen y se enfrenten, ¿eh? Claro, claro, ahí cuando, cuando nos toca otro clásico, apuesta hasta la cabellera, si es necesario por mi equipo, ¿eh? Así que ojito, ojito. Pero bueno, eso es un poquito lo que tenemos acerca del fútbol, de ahí nos vamos a pasar al fútbol americano, donde, como ya les anticipó Maro al principio, tenemos este domingo Super Bowl 55, Kansas City Chiefs, contra Tampa Bay Buccaneers. También tenemos este panorama de los dos mejores corebacks, tal vez el que se habla que es el mejor de la historia, Tom Brady, expatriota, por supuesto, y también hablamos de un Patrick Mahomes, que sus números en los últimos dos, tres años han sido impresionantes. Es un duelo muy atractivo para toda la gente, se habla de, que tanto se habla que van a haber muchos puntos en el partido, y se habla de que van a haber muy pocos puntos también porque la, las áreas defensivas de ambos equipos están muy consolidadas, son de los equipos que menos desanotaron en toda la temporada de la NFL, y son de los dos equipos que más anotaron también en la NFL, entonces va a ser un duelo muy, muy curioso, vamos a ver cómo corresponde también el equipo de Chiefs, que, bueno, viene de ser campeón del Super Bowl 54 en el 2020, y pues este año busco un bicampeonato, Tom Brady jugará su décimo Super Bowl, de los cuales, de los nueve que ha jugado, de los nueve que ha disputado, ha ganado seis, entre ellos, todos compatriotas, y va a estar, va a ser un duelo muy, muy, muy curioso, muy importante, muy padre para toda la gente que, que es fan de, del fútbol americano y del NFL, por supuesto. Yo creo que va a estar bastante bueno, mi querido Gabo, y comentábamos al inicio de esta transmisión, que aparte de su generis, porque es la primera vez que se va a jugar como local. Claro, también es el primer equipo en todo, va a entrar en el NFL, que va a jugar un Super Bowl de local, que en este caso es Tampa Bay. Exactamente. Hombre, que tiene la ventaja de casa, ¿no? Finalmente. Finalmente, sí, porque también van a albergar aficionados, entonces yo creo que la mayoría de estos aficionados van a ser mismos locales que van a apoyar, pues, a los bucaneros de Tampa Bay, pero ahora yo les pregunto a ustedes, así como me dijeron y especularon que si le voy a patritas, yo le voy a bucaneros en esta ocasión, ¿ustedes dos a quiénes le van en este Super Bowl? Yo creo que va a ganar bucaneros y en esta ocasión, yo soy carnero, yo le voy a los Rams, pero para el Super Bowl, yo creo que van a ganar los bucaneros. Perfecto. Mira, para hacer un poco aquí la diferencia, ¿no? En la disyuntiva yo voy con los jefes, ¿no? De Kansas City, con los Chiefs, a ver qué pasa, ¿no? Porque fíjate que la vez pasada que vinieron acá a México, sí fue hace dos años, mi que iba a Marito, que estuvimos presentes en uno de los partidos de los Chiefs y jugaron espectacular, ¿no? Andan con todo. Jugaron contra, sí, contra los cargadores de Los Ángeles, aquí en el Azteca, y pues sí, ganó Kansas en esa ocasión. Sí, fue la temporada donde salieron campeones incluso, fue esa temporada del 2020, el Super Bowl fue en 2020, pero la temporada comenzó en el 19, donde vinieron aquí a jugar contra, contra justamente, este, recuerdan al equipo contra los Chargers, perdón, contra los Ángeles Chargers. Y sí, aquí tuvieron triunfo y sobre todo pues se llevaron el Super Bowl del año pasado. Exactamente. Muy bien, siguen como campeones, ¿no? Todavía, ahorita van a disputar este, ese, ese lugar. Así es, todavía van a disputar ese, ese, ese lugarcito de seguir siendo campeón. Vamos a ver si consiguen el bicampeonato también, de los pocos equipos que pueden ser bicampeones. Vamos a ver cómo responden, responden este domingo de Supertazón número cincuenta y cinco. Muy bien, muy bien. Muchos lo están esperando, ¿eh? Muchos están esperando. Así como el partido, el medio tiempo, el show con The Weeknd y con todos los que van a estar ahí cantando, ¿eh? Así es que va a ser un espectáculazo. Deportivo y entretenimiento. Y entretenimiento también. Ahí en el medio tiempo van a estar, como tú anticipaste, Leo, The Weeknd, va a estar Ariana Grande y Daft Punk. Ahí un pequeño regresillo ahí de Daft Punk. Y siguiendo con la información, ahorita en pantalla tenemos, yo creo que uno de los íconos del mundo de la lucha libre en Estados Unidos y en el mundo, que yo creo que a muchos nos pegó en la infancia. Yo veo esta noticia y digo, hay, hace diez años, yo todavía lo veía, no creía que todavía estuviera aquí después de mucho tiempo, después de muchos años. Y es que Edge ganó el Royal Rumble masculino el día domingo. Esto ha sido noticia casi, casi mundial porque fue un luchador que se retiró hace nueve años por una lesión en el cuello que es difícil recuperarse, es difícil regresar al cuadrilátero. Sin embargo, Edge demostró que no hay imposibles, que se puede lograr y pues ganó el Royal Rumble de este año y se encamina para hacer el main event, el máximo evento, en el máximo evento también va a la redundancia, que es WrestleMania de la WWE. Y por el otro lado, por el área femenina, tenemos a Bianca Veller, que también ganó el Royal Rumble femenino. Y pues viendo ahorita el logo del NBA, rapidísimo les anticipamos que pues bueno, todos los días hay partidos del NBA. Es de las temporadas, y a ver si coinciden conmigo ustedes dos, Maro y Leo, es de las temporadas más competitivas del NBA que yo he visto. Lakers, creo que está al ras entre victorias y derrotas. Casi todos los equipos están iguales en cuanto a récords de victorias, derrotas, e incluso han habido empates ya. Y pues bueno, para mí, bueno, mi equipo favorito son los Boston Celtics, y tampoco van tan bien que digamos, pero en general ningún equipo va bien por el hecho de la competitividad que hay ahorita. Claro, claro. Yo creo que también va a estar bastante bueno. No, y los Lakers traen como este sentimiento, ¿no? De, de, de querer este, compensarlo precisamente lo que decía el buen Kobe Bryant, en paz descanse, que pues traen como esta garra, ¿no? De decir, ah, bueno, por él lo vamos a demostrar. De hecho, hubo algunas declaraciones de algunos jugadores donde decían que iban a ganar por él, entre otras cosas, pero yo siento que va a estar un poco reñido, como bien lo mencionas, por el tema de la competitividad. Entonces, yo, yo en equipos de, de básquetbol, te puedo decir que he estado como en muchos, antes de, ¿no? Los Lakers eran como los, los, los favoritos acá en México en, en algún momento, y pues bien, ¿eh? Bien por ellos, este, estuvieron, estuvieron dentro de los mejores equipos, pues bueno, tenían jugadorazos, ¿no? Y en algún momento fue Chicago con Michael Jordan, que pues fue uno de los mejores jugadores, y si no es que el mejor jugador de la NBA. Así es, de toda la historia, que ahorita igual se habla que entre LeBron y Michael Jordan, es mejor y todo, pero. No, 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 son estas, estas rivalidades o este tipo de cosas como Messi o, o Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé, ¿no? O sea, sabes, como este tipo de cosas que suelen pasar, pero acá de este lado, yo creo que lo hemos comentado acá en los sobrevivientes, siempre hay como esa diferencia de años, tiempos, épocas, temporadas, diferentes equipos y demás. Entonces, eso sí, para, para mí, en lo particular, yo creo que ha sido Michael Jordan uno de los mejores deportistas en todo lo que es, hablando de disciplinas, porque nunca se escuchó algo malo de él, ¿no? Y no es una, no es un Dennis Rodman, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿No te acordó? Sí, sí, sí. Eso, pero apoyo a esa parte. Perfecto, perfecto, mi Leo. Pues, esa es una información acerca igual del básquetbol y después nos pasamos con esta imagen que a muchos por ahí del norte les les hará mucha ilusión, y es que los tomateros, pues, como saben, quedaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, venciendo a Naranjeros en un cardíaco juego, en una cardíaca serie final en esta Liga Mexicana del Pacífico. Y pues, bueno, es el equipo que está representando ya a México en la Serie Mundial del Caribe de este 2021, que desafortunadamente ayer tuvo una pequeña derrota de 4 a 2 contra República Dominicana. Pero yo creo que se pueden todavía encaminar, todavía es el primer partido, quedan muchos más por delante, y pues, a sacar la casta por la ventana y representar al país como se debe. Oye, magnífico. Oye, pero ahí, bueno, ahorita hablamos de ese tema, bueno, ahorita ya estamos viendo lo de tenis, pero quería comentarte, por ahí también hubo una nota donde salieron que no, se abarrotó, ¿no? Precisamente el estadio de los tomateros, creo que fue, por esta Serie del Caribe, sí fue en esa, fue ayer, ¿no? Precisamente. Sí, correcto, sí, fue esta nota que tú comentas, mi Leo. Sí, fue el día de ayer. Ok, pues nada más decirle a la gente que pues si se puede llenar a un 30% de la capacidad, o bueno, pueden estar a un 30% de la capacidad de los estadios, que respeten eso, ¿no? Para, ahorita todavía estamos en el tema del COVID, pero bueno, adelante con la información, ya ni hablar de eso. Así es, tenemos, tenemos pues esta última información que también va en torno a este tema de la pandemia, que tanto pueden ser buenas noticias como malas, ya veremos, digo, también les pediré su opinión para ver qué opinan al respecto, y es que el Abierto de Australia de Tenis albergará 390 mil aficionados en el estadio. Esto porque, para empezar, llevan 12 días en toda Australia que no hay casos positivos de COVID, como que ahí ya controlaron esta pandemia, ya no hay COVID, o eso es lo que hacen verle a todo el mundo, pero está este tema de, no va a faltar el que quiere ver a su ídolo en tenis, viaja, y ¿qué va a pasar, no? O sea, viene ya, puede venir con este virus encima, puede contagiar a los que estén en el estadio, incluso a los que estén en el mismo aeropuerto. Es un tema muy complicado, incluso porque en el avión que viajaban tanto el cuerpo, bueno, no cuerpo técnico, sino staff y tenistas que estaban viajando para el Abierto de Australia, salieron contagios, bueno, positivos en COVID, estamos hablando de 72 personas que fueron positivas ya. Qué mala onda, qué mala onda, la verdad es que esto sigue dando de qué hablar y no va a dejar, no va a dejar el virus que se puedan regularizar de manera normal, por decirlo así, los deportes. Estaba viendo hoy por la mañana unas declaraciones por parte del Comité Olímpico Internacional que no quitan el dedo del renglón de que las olimpiadas se van a llevar a cabo en Capón y que ellos no van a dar marcha atrás, pero estamos hablando de que no solamente es un país, estamos hablando de que son varios países, aunque la restricción es precisamente de que no haya entrada de turismo, simplemente deportistas, pero aún así, ¿quién te garantiza de que parte del staff, parte del equipo, parte del team y lo que tú quieras, no vaya contagiado, como ya lo mencionaste, directores técnicos, entrenadores, masajistas y demás, van contagiados, ¿no? Y con tal de no perderse ese tema de seguir en el tema del deporte, que es su chamba, pues ellos van, ¿no? Dicen, necesito reactivarme, entonces, va a estar complicado, va a estar muy complicado, yo espero que para ese entonces ya en Japón no haya tantos casos o no saber de qué manera pueden llevarlo a cabo. Hay algunos que todavía siguen en contra de esta decisión, ¿eh? Hay algunos países que dicen, no, pues no participaré. Yo creo que va a estar, este, se tiene que regular, ¿eh? Se tiene que regular de aquí a a que se estabilice con el tema este de la vacuna y es mucho dinero que se está dejando de ganar, no sé si estén de acuerdo ustedes, pero muchísimo dinero. Sí. Sí. Ya Japón, pues ya está perdiendo lana, ¿eh? Con haber aplazado el evento, está perdiendo mucho dinero, ustedes saben que estos son temas financieros muy puntuales y pues yo creo que sí está, hay que reactivar también la economía, ese es otro tema, ¿eh? Es un tema que preocupa mucho igual a los gobiernos, en todas las industrias, en cada uno de sus rubros, y este del deporte, pues es uno de ellos. Ustedes saben lo que ha dejado de ganar la NPL igual. Sí, son millones de millones, es lo que han dejado de ganar, yo creo que todos los deportes, esa es la cuestión, todos los deportes se han visto, pero al final de cuentas tienes que buscar esa adaptación también, probablemente ya estás bajo, pues poco a poco hacer un plan para, para, vaya otra vez estabilizar esa parte económica en todas que nos está cortando ahí, mi querido Gato. Ahí está, amigo, está como ya, ya regresé, ya regresé. Ahí estás. Perdón, perdón. Sí, de la estabilidad económica, ¿no? Que es muy importante que eso se refiere. Sí, claro. Hacer algún planecillo para poder estabilizar nuevamente a todas las competiciones que ameritan y necesitan también esta parte, ¿no? Que es fundamental. Claro, por supuesto. Oye, y entonces este domingo, mi querido Gabo, Bucaneros, ¿cuánto crees que vayan a quedar? Sí, me queda muy claro lo que tú comentabas, que no va a ser un partido de mucha diferencia en puntuación. Son, son equipos fuertes, son equipos, este, pues muy, muy buena defensa, ¿no? La cosa es que se está enfrentando, pues, el gran Brady contra Mahomes, que es el nuevo contra el viejo, ¿no? Yo estaba viendo algunas transmisiones ahí directo de Estados Unidos, en donde los comparaban inclusive, ¿no? Los comparaban, decían, bueno, este es el nuevo, el que está naciendo, el que no tiene tanta experiencia, con un Brady que dices que tiene diez supertazones, ¿no? Diez jugados, correcto, y, bueno, no, va por el décimo jugado, lleva nueve jugados, seis ganados, o sea, lleva más de la mitad en victorias que en derrotas, en un supertazón. Yo creo, y lo voy a decir un poquito abierto, en las casas de apuestas ahorita, se habla de que van a haber más de 56 puntos, ahí es donde va como que esa línea, que van a haber más de 56 puntos en el partido, yo lo dudo bastantísimo, no creo que lleguen a los 56 puntos, no dudo de un Patrick Mahomes, que yo al verlo siempre lo he dicho, Patrick Mahomes es un mago, es un mago completamente, y ver a Tom Brady es la experiencia, es la experiencia de añísimos, ver cómo juega, cómo tiene una precisión para dar los pases, en fin, la verdad que es que sí, son dos jugadorazos, son dos corebacks impresionantes, yo creo que no van a haber más, o sea, yo creo que va a ser un Super Bowl de de 40, 42 puntos, no creo que pase, hablando de los dos equipos, no, la sumatoria de los puntos en el partido, no creo que pase de 42, lo dudo bastantísimo. ¿Eso lo hace aburrido? No, al contrario, lo hace muy entretenido, porque vamos a estar viendo a cada rato que no van a pasar del cuarto down, bueno, del tercer down, y van a regresar al balón, entonces ahora va a atacar el otro equipo, entonces va a ser como un ida y vuelta, de estar viendo que ataca a Chiefs, y a los dos minutos ya está atacando ahora a Bucaneros, llegar a un punto en el que uno de los dos equipos va a decir, ¿sabes qué? Como que ya me harté de no poder pasar de tercera y tardas. Y van con los pases largos. Exacto, no paso el tercer down. Que en eso es muy bueno, que en eso es muy bueno este Brady. Sí, Brady es, tienen las estadísticas que es de los que superan el cuarto down sin problemas, sin problemas, da ese pase, y normalmente es un pase largo lo que él hace también. Entonces va a ser, va a estar muy, muy venido este encuentro, yo creo, sinceramente, yo creo que incluso Chiefs, no daría, no quiero decir, da la sorpresa, pero yo creo que Chiefs se podría llevar, mi favorito, Bucaneros al 100%, pero veo a Chiefs un poquito por encima de Bucaneros con el tema de receptores, porque tiene una baja muy importante Bucaneros, que es Antonio Brown, incluso no lo tuvieron en el partido del, vaya, de la final divisional, yo creo que es una baja muy importante en el equipo de Bucaneros, lo supieron resolver en su momento, pero ahorita estamos hablando ya de un Super Bowl, que los nervios también están a tope, estamos hablando de que ya no es cualquier equipo, es el campeón de la otra división, entonces vamos a ver cómo responde también Bucaneros ante esta baja muy importante en uno de sus receptores, que es de los que más han anotado en toda la temporada por parte de Bucaneros. Además, sí, cierto, pues va a estar bastante bueno, yo no me lo voy a perder, compañeros, este, ya tengo listo, ya tengo listo el guacamole, ya puse a enfriar las cervezas, y ya estoy pidiendo las carnes. No, yo también ya tengo así mi reserva listísima, porque si no, todo yo creo que se va a acabar, no vamos a alcanzar, si no lo hacemos desde ahorita. Muy bien, muy bien, pues ahí está, mi querido Leo, este, vamos a ver cómo nos va, cómo nos va en este supertazón, mientras tanto, creo que nos vamos, oye, me está diciendo acá Pili, que se emocionó Gabo, dice, se emocionó Gabo, pues es que Gabo le va, este, le va por supuesto a Brady, pues es como si estuvieran ahí los patriotas. Roger Rodríguez, ¿cómo estás, mi querido Roger? Dice que le va a los jefes de Kansas. Dice que gane Kansas City. Pues bueno, yo creo que también va a estar, hay gente que odia a los patriotas, hay que decirlo. Sí. Son antipatriotas, y por ende son anti Brady, y por ende son antibucaneros, ¿no? Entonces, va a estar, va a estar bueno, yo creo que va a estar bastante bueno el, el supertazón, y pues ya estaríamos comentando la semana que entra, a ver qué tal nos fue. Así es, Maro, Leo, Maro, muchísimas gracias por, por el espacio, y seguimos en contacto, y pues a disfrutar de este domingo con el bello Super Bowl. Igualmente, mi Gabo. Muchas gracias. Nos vemos, Gabo. Hasta luego, saludos desde Cancún. Nos vemos, pásala bien. Nos vemos. Pues ahí está. Oye, pues, nosotros, también nos vamos. Sí, porque yo ya tengo cosas que hacer, mi hermano. Sí, primeramente comer. Tengo que planchar, plancho ajeno. Ah, ah, perfecto, pues córrele, porque se le hace tarde. Pero bueno. Estamos en un ratito en la junta, señor Leo del Arte. Señoras, señoras, pásenla bien. Así es. Y mañana, este, mañana miércoles, mi querido Lito, que tenemos algo padre, ¿no? Mañana miércoles tenemos de Fat Fitness con mi querida Wendy. Va a estar con nosotros, si no mal recuerdo, creo que va a ser ya nos va a dar algunos consejos. Ya me hiciste dudar. No, sí, es con ella, porque ya está confirmada para el tres de febrero. Entonces, no se lo pierdan mañana. Tenemos buenos consejos de nutrición. Es consejo de nutrición sin este, sin perder el gusto. Tienes razón. Sin perder el gusto. Deberíamos, deberíamos ahora sí, en serio, de, de, por lo pronto, de darle nuestro peso a Wendy, para que la próxima, este, igual nos diga a ver cómo te ha ido. ¿Por qué te ríes? No, no te ha ido bien. No, bueno, hoy en la mañana me eché casi cuatro tamales. Entonces, no creo que me haya ido nada bien. Un litro de atole. No, no, entonces, no, no lo creo, no lo creo. Hoy, por lo mientras, no voy a comer hasta que me dé hambre, y hasta el momento, pues, no tengo nada de hambre, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muchos que van a ir a misa también, ¿eh? Hoy todavía muchos van a ir a misa, a lo de la candelaria, entonces, perfecto. Ahí está mi querido Marito, ¿cómo ves? Bueno, pues muy bien, pues vámonos, mi querido Leo, mañana tenemos entonces de Fat a Fitness, de gordura, a, pues a esta onda, pues, del mundo, del mundo fit, del mundo del deporte, para ponernos en onda, no se le pierda mañana porque va a estar bastante bueno. Yo creo que le vamos a sacar unos buenos tips a a Wendy, ¿no? Para poder acelerar esto de la panza. Así es, yo espero que sí, pero eso sí, hay que ponerlo en la mesa, ¿eh? O sea, vas a perder peso sin dejar de comer lo que más te gusta, ¿vale? Porque, ¿te acuerdas que así nos decía? O sea, no, yo no les prohíbo nada, siguen comiendo, pero es alimentación, o sea, es la enseñanza o la educación de la alimentación, y eso es algo importantísimo, así es que no se lo pierdan, mañana, de Fat a Fitness con Wendy, mi querido Marito, también estará presente, yo, ay sí, yo un servidor con ustedes, y nos vamos. Esto fue Los Sobrevivientes. Hasta mañana, señores, buena tarde. Bye, bye.